Buenas tardes, vamos a continuar, vale, cambiamos de personaje, probamos a este, a Ubay, a ver, tiene menos escudo pero más vida, empuñar a embajar más, vamos a probarlo tío, el perrete, está lindo, ¿no? Eh, talentos y esas mierdas, ¿dónde lo puedo ver? ¿Qué es esto? Ah, vale, quita, ¿esto qué era? ID, no sé qué, ¿dónde podías ver los talentos? Ah, era al terminar la room, ¿no? Uf, no garantizo que me lo vaya a pasar, ¿vale? Si he cambiado de personaje y no tiene las mejoras que tiene el otro Pero tiene un arma, un arma distinta, ¿no? Arma inicial, fundición Ah, no, tiene la misma arma, tío Hipopótamo grande 100% de rango efectivo, 100% de estabilidad Ay, me da, uh, justicia ¿Y esto era? El hexágono, ¿esto era francotirador? Capacidad cargador Munición grande Munición normal, munición normal Vale, no sé, no sé La justicia disparaba muy lento, creo Despliega un escudo Ah, por ahí el hipopótamo Esta es la minigun, ¿vale? Probemos Vale, 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 vale Pega, ¿eh? Es un cofre Ah, no, es el... El bracero Oye, ¿es lo que pega esto? ¿Es normal? Ahí esperáis Pues sí, necesito movilidad, tío También que con esa arma Te mueves muy lento, ¿no? Hostia, me van a romper el escudo Muy rápido, ¿eh? ¿Ahora granada? La granada está bien, ¿no? Eh, espérate, ¿esto qué era? Uno de vida Sin munición del arma Cada vez que infliges Es un efecto elemental Hostia, este personaje Madre Esta arma Por lo que estoy viendo Es tope Por lo que estoy viendo Es tope, ¿eh? ¿Qué es esto? Tiburón frenético Perdón, me he equivocado Vale, tengo que probar la habilidad Velocidad de disparo Y precisión con doble empuñadura Al terminar la doble empuñadura Menos un segundo de próximo enfriamiento De doble empuñadura Por cada un segundo De duración restante Cuando la munición restante En el cargador No es superior al 30% Con doble empuñadura Tienes 3% de daño de arma Y 1% de... Eh, va a llevar esto Va a probar la doble empuñadura ¿Está chachi? Está guapo Bueno, un arma, ¿eh? Lo único que no me gusta del todo Es la granada, ¿eh? ¿Me estás vacilando, cabrón? ¿Eso qué es? Prisma por 2 La... La granada no me acaba de convencer, ¿eh? No Vale Rapidito, ¿no? ¿Esto qué es? 20 morts de probabilidad De disparo con suerte Contra los enemigos Con efecto elemental A ver, esta arma Que dispara bombas de fuego No está mal, ¿eh? A ver esto Ah, esto es veneno Esto me gusta, en verdad, ¿eh? 50% de daño de arma total Contra enemigos En efecto de quemadura 50% de daño de arma Contra enemigos En efecto de rayo 20% de probabilidad De ganar un proyectil más Nah, tío O sea, el arma es corrosiva Pero su efecto Funciona con quemadura O rayo Eso es bastante pocho, ¿no? Cañón de tigre Esto es un bombazo, ¿no? Eso no me interesa 20% de daño de explosión 5% de daño causado Por cada enemigo Dentro del alcance de la explosión Tras matar a un enemigo Destruir un objeto 50% de daño de arma Y de... ¡Uh! Esto me flipa Cuando maté un enemigo Ganó 50% de daño de arma Eso está muy brutal Eso es increíble Es increíble ¿O estoy yo loco? Bueno Vale, si doscientos Caja de regalo de lujo Pergamino raro Aleatorio Pergamino normal Caja de regalo de lujo Probabilidad de obtener Un pergamino normal Raro o legendario Vale, dámelo A recargar Menos 20% de daño Recibir Y tres metros Menos 20% de movimiento Qué pena, tío Me muero Me muero Joder, con el veneno, tío Cómo te ralentizas Madre mía Perfecto Tiene muchísima estabilidad El arma Pero muchísima, tío No se desvía nada Ya ¿Dónde estabas, coño? Qué mala, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Vamos! Hasta que nos sale Lo de ese abierto Ilusión 2 Me voy a llevar esto Ok 20 probabilidades de disparo Con suerte Con doble empuñadura Con doble empuñadura Es que no quiero Lo de doble empuñadura, tío Voy a llevar esto Lo utilizaré Supongo que por un momento Puntual La doble empuñadura ¿Sabes? Eh... Mejor el hipopótamo Que está bastante fuerte Ey, 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 ey Es un boss, ¿no? Con el boss Me pongo la doble empuñadura Con el boss Madre, como le bajo ¿No? ¿Cómo le bajo? Hostia, tú Lo que quita eso Sierra circular Vale, calizorado Duración a doble empuñadura Trasme un enemigo Destruir un objeto Menos 20% de daño recibido Y uno de vida por segundo Durante 6 segundos Ey, 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 ey Qué bueno está eso Vale, ¿y esto entonces? ¿Esto qué es? Sierra Uh Prefiero esto, ¿no? Yo creo 91 por 10 52 por 7 Esto es mejor, supongo, ¿no? La sierra es mejor, yo creo Si rompo cosas, me curo Este personaje está guapo Obtienes inmunidad Al efecto lento Y 50% de de recibido De las trampas Inmunidad lento Eso me gusta El daño elemental Siempre infligirá Un efecto elemental Dentro de 3 segundos Tras el cambio de arma Obtienes inmunidad Contra todo el daño Durante un segundo Tras cambiar de arma Recargar Me gusta lo de inmunidad Al efecto lento, eh Pero Voy a llevar esto Me acabo de dar cuenta De que hay un puto minimapa Me acabo de dar cuenta Ahora de que hay un minimapa Te lo prometo No es broma Me acabo de dar cuenta ahora En serio ¿Porque tienen escudos? Joder Barrera vidriosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de barrera vidriosa? Hostia, que guantazo me llevó Ah, pero no No te mata esto Voy a ir con arma más ligera Facilita El bien y el mal Quien se preste por la habilidad De conseguir un disparo Con suerte Si no tienes un pergamino maldito Más 15 de escudo armadura Por cada pergamino maldito Que tengas Ah, pues está de puta madre Vale Si de 220 Caja de regalo de lujo Si señor Joder, que mierda Al disparar 20% de probabilidad De añadir munición adicional Uy, eso está de puta madre ¿No? Sobre todo con esta arma Cada bala tiene un 20% De probabilidad De darme otra ¿Sabes? Por lo cual Reduzco Las probabilidades de recargar O sea, la necesidad de recargar Coño, hay un enemigo aquí Quita coño No te veo, bobo Joder ¿Qué es esto? Aura angelical Pájaro carpintero 3 Suelta munición para el arma actual En muertes por golpe crítico A ver esto Ah, pero esto es con mira Uh, pues no está mal esto En verdad, eh A ver esto Explosión de rayos Ah, este es de explosión de rayos ¿Y esto? Aura angelical por 2 No sé cuál es mejor arma Esta quizá Transmatar a un enemigo Destruir un objeto 75% de daño de arma Y de explosión Durante 6 segundos Sí señor Eh, no sé qué arma es mejor, eh Esta hace menos daño que la mía Esta también ¿Y la de aquí arriba? También Vámonos El boss Pase final Mejor a melipopótamo Que está roto, cabrón Jeje Por aquí Cada vez lo mato más rápido Este boss, ¿no? Legendario Causa 50% de daño de arma adicional Cuando el daño de arma Causa un efecto elemental Mierda ¿Eh? No, jefe ¿Qué es esto? A medida que avanzas En tu exploración Se despierta un golem Puedes encontrarte con un golem En el palacio eterno Vale, pero qué pena Que mi hipopótamo No haga daño elemental ¿Puedo añadirle daño elemental De alguna manera? Eh, un momento Un momento Doble hipopótamo Doble hipopótamo Doble hipopótamo Para dual Palacio eterno Fase final Ah, ya está Hemos desbloqueado Un jefe elatorio Ok Oye, 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 oye Me estaría, ¿no? Eh, ¿he visto aquí algo? Sí Es un boss Lástima que los dos Utilizan la misma munición Pero Uh, ese tiene más Momento A ver Esta es mi arma Uno que la tengo más cuatro Solo tiene esto Rango efectivo y estabilidad También lo tiene esto Ah, no Este no tiene estabilidad Tiene precisión Pero tiene capacidad Cargador aumentado Arma autorrecargada Si no está equipada Precisión Velocidad de proyectil Probabilidad de disparo Con suerte O sea que esta arma Está mejor que esta Debería mejorar esta Entonces Lo único es que tiene Cero estabilidad, eh Tiene cero estabilidad Tiene cero estabilidad El arma Mira esto Vale Abre, abre, abre Abre, abre Cabrón Como le pego Buah, que injusto Como coño le pego Tío, me estoy muriendo No entiendo No entiendo No entiendo Oye, oye, oye Muy injusto Esto Como le pego Y encima Los mierdas Estos Hermano Es que no entiendo Vale Dios lo que tanquea ¿No? Todavía es mi armadura No tengo balas ya Oye, es tremendamente injusto Me ha parecido injustísimo Este boss Injustísimo Qué injusto Encima No tengo nada de munición Tras cambiar de arma Se reina el cargador Inmediatamente Y te está presentando Probabilidad de disparar Con suerte Los bollos Recuperan toda la vida Puedes soltar Parte de vida El primer disparo De un cargador Infligen 50% Más de daño Está bien O sea, que si hago así Y cambio Se recarga Vale Voy a intentar utilizarlo Eso Básicamente Ya no tengo necesidad De recargar ¡Vamos! 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 Vale Entonces voy a mejorar este, ¿verdad? Joder ¡Gudan, dadan, dudan, dadan! Coño, dale la cabeza Dios bendito Vale, lo de no tener que recargar me parece increíble Vale, un arco Arco dorado A ver Hostia, que guapo, tío Que guapo un arco, ¿eh? Dos granadas al lugar de una sin consumo adicional Cuando la vida disminuye un 25% Inmune al daño durante 2 segundos Con doble empuñadura obtengo 3% de daño de arma Y 1% de probabilidad de disparo con suerte Cada 3,5 segundos con disparo continuo Voy a llevar esto Doble empuñadura, hago polvo a los enemigos Buenas tardes, ¿tengo para mejorar algo? No Vale Hmm Bien, coño Por ahí me dieron un arma, pero no voy a cogerla, ¿vale? Voy a ir con mis hipopótamos Como un pro Joder, qué hostia me ha dado Oye, la estabilidad es increíble Atributo infravaloradísimo, tío Atributo infravaloradísimo, en serio Muere, coño Joder ¿Qué pasa? Que no mato a nadie Muérete, cojones Vale Vale Eso sí, la munición de este personaje La munición he dicho No La munición no Las habilidades no me gustan nada No me gustan las habilidades de este personaje, tío La bomba de fuego no No me gusta ¿Dónde es, coño? Ah, por aquí ¿Para allá, no? ¿O para allá? Vaya hostia me lleva Era aquí Era aquí Era aquí Era ahí, tío Era ahí Ah, bueno Esto se comparte Entre los diferentes personajes Bien Vale Pues voy a mejorar del todo esto Más vida también Sí Prisma Vale Lo siento No me ha gustado No me ha gustado el gordo este ¿Tú qué haces? Lanzas bolas de fuego Y no sé qué Arrancas un pelo Para engendrar un clon Que puede realizar Golpe de no sé qué Vale Produce la sencilla de almas Del brazalete Voy a jugar con este Como siempre Me lo voy a pasar Se viene, ¿eh? Se viene Se viene Espero que estéis preparados, ¿eh? Luz de arco está de puta madre Prisma ¿Qué? Daño de corrosión Vale Voy a llevar esto Creo que la corrosión está guapa, ¿eh? Let's continue Bien, ¿no? Lugar de combate ¿Qué pasa? ¿Que no puedo disparar? ¿Qué pasa? Ah, que me quedo sin balas Yo me quedo sin balas Coño Vale Yo creo que está pasando Que no puedo disparar Ok Cinturón de munición Duplica la capacidad de munición Está bien Está muy bien, de hecho ¡Uy, el arco! ¡Uy, el arco! Quiero probar el arco, ¿eh? Vale Los enemigos afectados por la granada de humo explotan al morir Dame eso Que además es único Dámelo Quiero probar el arco ¿Cuánto? Vale Ya he encontrado mi arma Me encanta Me encanta ¡Ah! ¡Pu! Perdón Perseverante 50% de velocidad de movimiento Y 25% de daño Cuando tu escudo está en cero Duplica el intervalo de recarga del escudo Duplica el intervalo del escudo ¡Hostia! Vaya fail Coger esto, ¿no? Convergencia 5% de daño elemental Durante 10 segundos Cada vez que matas a un enemigo Con efecto elemental Quise meter un daño elemental Porque hay enemigo cercano Con el efecto elemental Eso es por cuando tiro bombas, ¿no? Funciona muy bien Esto... Daño elemental Tiene esto Pero lo mío también Pero esto es mejor, yo creo Caja de regalo de lujo Siempre, siempre Mira Un raro Liberas un relámpago Tras uso un desplazamiento Vale Ya me lo conozco Me flipa el arco Uy, ti verás que lo vi en el aire No hace falta que lo cargue entero, ¿no? Por lo que veo Vale Dos segundos más Daño de corrosión Uno, la duración de la granada de humo Y el intervalo de activación del daño Se reduce en un 20% Esto es muy bueno Tío, me gusta mucho este personaje Me gustan sus habilidades La bomba, la E Me gusta todo, tío O sea, si lo cargo entero Hago más daño, claro Pero puedo dispararlo sin más, ¿sabes? Period ¿No llega? Period Hijo Última oleada Toma Cabecita Aullador Capacidad de granada de humo Daño Transalorbe energía 300% de daño en el arma En el próximo golpe Uf, que esto es muy bueno, ¿eh? Sobre todo llevando francotirador Eso es muy bueno Vale, mejor el arco Que flipas Me mola el arco, ¿eh? ¡No he muerto! Tesoro oculto Matas carabajos con unos 50 veces Vale Y... ¡Bam! Arcoiris No sé qué ¿Esto qué es? Cuando se recarga hay un 30% de probabilidad De no consumir munición Eso está bastante guapo Los objetos rompibles pueden soltar cobre Con una probabilidad inferior de soltar bollos Y esencias de alma al destruirse Cositas Eso está bastante guapo Tu escudo comienza a recargarse Cuando matas a un enemigo Destruyes un objeto Al usar una habilidad secundaria Hay un 50% de probabilidad De duplicar el consumo Y un 50% de probabilidad De infligir el doble de daño Me va a llevar esto Fíjate lo que te digo Le doy mucho valor al desplazamiento Demasiado Me mola Me mola mucho desplazarme rápido Y mira que eran buenos, ¿eh? Las otras mejoras eran increíbles ¿Es un cofre? Siempre me confundo los braceros con cofres Soy literalmente imbécil Posición de arma El enemigo explota tras ser derrotado Vale Contador mortal Contador mortal No te veo ¿What? Pero, tío A ver Ah, legendario Tras recibir daño Todos los golpes Se convierten en críticos Durante 3 segundos Coño Está OP, ¿no? Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo Dios, hay muchísimos enemigos ahí ¿Abre eso o qué? Pesado, tío ¿Esto qué es? Al recargarme 90% de daño de recibir Es que yo lo recargo, tío Es una putada eso, ¿no? Explotar Voy a llevar esto Vaya energía está guapo, tío Esta run Me la paso Vale, arma ligera Para correr más rápido Bien Nos voy a recuperar En toda la vida Boss Hostia, el boss va a costarme Este boss es nuevo, ¿no? Este es el boss alternativo ¿Es el boss alternativo? ¡Es el boss alternativo! ¡El golem! ¡Qué guapo! El boss secreto, ¿no? O alternativo, lo que sea ¡Qué guapo! Tengo que tener en el pecho, ¿no? Sí Dios Por favor Mi vida, ¿hola? Muere ¡Joder! Mata golem una vez Casi me muero, tío No supe esquivar de sus ataques La recuperación de escudo no se detiene Pero 50% de velocidad de recuperación ¡Uh! Esto es buenísimo Me encanta esto Porque es francotiradora ¿Está francotiradora también? No, está no Vale El orbe energía obtiene el mismo tipo de elementos Está bastante guapo ¿Esto qué es? Guantes Tronidos Ah, vale Otro legendario Me ha dado dos legendarios Capaciabilidad principal más uno Pero enfriamiento más 30% No se puede descartar Bueno, worth it ¡Qué guapo el golem, eh! ¡Qué chulo haber enfrentado un boss nuevo! Hemos hecho Me ha gustado haber enfrentado un boss nuevo, eh Me ha gustado mucho No tuve que haber cogido el francotirador Comparte bala con este Y además necesito un arma de DPS Me vendría bien un arma de DPS Más que un francotirador Pues ya tengo uno, tío Buenas tardes ¡Wey! Ah, claro Toto Ah, le puedes dar al barril que tienen atrás Me acabo de dar cuenta de ese detalle Perdón, soy imbécil Me acabo de dar cuenta de que le puedes dar al barril que tiene atrás Y el cabrón explota ¡Joder! Oye, lo de pegar críticos cada vez que recibes daño Me parece una chetada, eh Y... ¡Pum! Le acabo de quitar ¿Y este de qué se ha muerto del susto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué se ha muerto ese? Hostia, es verdad que hay almas en los barriles Hay que romperlos todos, eh Eso está roto, eh Bien, ¿no? Ninguno se ha enterado ¡Eh! Me voy a llevar esto Que no sea el de antes del escudo Por favor, te lo pido Le acabo de quitar 17.000 Me lo estoy inventando Bueno, me he quedado pilla con la piedra, está bien ¿No pego como que demasiado? Caballería más 3 Me voy a llevar esto mejor Más DPS ¿Esto qué? Al matar un enemigo recibes cobre extra Y una probabilidad adicional de recibir suministros Por una habilidad secundaria Aumenta el daño de arma al golpear al enemigo desde el... Ah, lejos de ti Cuanto más lejos se encuentre, mayor es la bonificación ¡Vapi! 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 Con el arco eso es God, ¿no? ¡Puma! ¡26 K's! Le acabo de pegar 26 K's Ah, bueno, se me cuidan, ¿no? ¿Le puedo pegar? Por favor Vale, siento que voy bastante fuerte Cofrecito Cofrecito Finalmente daño de arma contra enemigos A efecto elemental Me voy a dar esto Lo del Orbe me parece La polla, tío Otro objeto Munición sangrienta Puedes mantener y pulsar el botón de disparo Para seguir disparando Aunque... Bueno Ahora lo vemos Aléjate, coño Buf Madre mía, los daños Madre mía, los daños Aunque sea Si el cargador de arma automática Pero si le das daño Excelencia de campo Logro desbloqueado Por la cara Tengo como que mucho, ¿no? Quita, coño Joder El payaso Te quieres morir Pesado Ahí va Coño, qué cabrón Uy, esto Llama perforadora Más cuatro Ah, esto es un sniper Y hablando de sniper Qué rico, ¿no? Otro de estos Vale Daño de corrosión Menos 40% de daño infligible Más 20% de daño recibido Durante 6 segundos Los enemigos que ya han sido alcanzados Por la granada de humo Me gusta eso Me gusta Me gusta Oye 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 Creo que intento ser demasiado preciso Tío Uy, esto es otro camino Estos caminos, tío Estos caminos Aleatorios O sea Alternativos, perdón Confunden, eh Confunden, eh Mata pistoleros 50 veces Vale Ahora recojo eso ¿Dónde sale el mío? Vale, ¿qué es esto? Aún se puede utilizar la habilidad secundaria Cuando el número de uso es insuficiente Pero cada usted causará daño Vale Me voy a hinchar a alma, ¿no? Realmente ¿Por aquí hay algo? Dije Bueno, igual hay una sala secreta de esas Posición de aura demoníaca Vale Los enemigos explotan, ¿no? Bueno, tío A veces, de verdad Fallo de formas más bobas ¡Veintidós! 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 ¡Qué locura, tío! ¡Quieto, coño! ¡Vo! Vale ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Legendario! Devuelve 30% de todo el cobre cuando se consume Eso está roto, ¿no? O sea, que si gasto 100 Me devuelve 30 ¡Qué fuerte! Un boss El boss Ay, este tío no me gusta Y la vida del tipo Un poco fácil, ¿no? Tormenta eléctrica Hipopótamo ¿Esto qué es? 20% de velocidad de movimiento Durante 3 segundos Se puede causar Efecto de putrefacción O herir a los enemigos Que se encuentran Bajo el efecto de putrefacción Ok 10% de daño infligido Por cada élite del jefe Que mates Joder Muy tarde eso, ¿no? La habilidad de desplazamiento Tiene 3 cargas Me flipa Me flipa muchísimo eso Dios, lo que valoro yo El desplazamiento, tío Quieto, bobo Otro arco Tiene un legendario Daño de arma total Contra enemigos Con efecto elemental ¿Mi arco tiene? Mi arco es una mierda Disparo con suerte Menos estabilidad Disparo con suerte Mantra un enemigo Con golpe crítico Influye el daño base Del arma a los enemigos A 10 metros Más igualmente Disparo con suerte Velocidad de disparo Yo creo que este es mejor, ¿no? Es que yo creo que es mejor Que el mío, tío Tiene menos nivel Pero no importa 50% de probabilidad De disparo con suerte 70% de probabilidad De disparo con suerte Este tiene Un solo Son 40 Pero tiene mejor Multiplicador de crítico Matar un enemigo Con un crítico Influye el daño base El arma a los enemigos A 10 metros O sea Si le disparo en la cabeza Y si está envenenado Le hago más daño Es que yo creo que el mío Ahora este es mejor Yo creo Lo mejoraré Y ya está Mierda Pero ¿por qué le disparo en la cabeza Y no funciona el crítico? 57.000 Es que no sé Dónde está El punto débil De ese personaje De ese enemigo No, me he equivocado Cuidado A tu casa A tu casa crack Espera lo bueno El primer disparo Tras cada 10 segundos Influirá un crítico Abre, coño Abre, coño Bueno, esto está bastante bien Si viene vos Vale, ahora está igual de fuerte Que el otro, ¿no? Ah, no Mentira El otro estaba a nivel 6 Voy a subirme eso también Por si acaso Vale, si le pego en el ojo En la boca, perdón Le hago mucho más daño, ¿verdad? ¿Le tiro esto también? Casi le mato ya Por favor, que te caes quieto Gracias Ah, que ahora le empiezo a quitar la vida ¿Pero qué pasa, tío? No entiendo nada Me han dado un logro Que es letal Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? A veces no entiendo el daño que te realizan ¿Sabes? A veces no lo comprendo del todo Como que comes una cantidad tan absurda de daño Así, de golpe Y digo ¿Qué pasa, tío? Relájate Es la probabilidad de disparar con suerte Pero toda la probabilidad de disparar con suerte No puede superar el 150 Manda un logro ¿Qué es esto, chaval? Daño de base de arma Durante 6 segundos Activo un efecto elemental Aumentar la esfera del campo de fuerza 50% de probabilidad de disparar con suerte Para que los proyectiles atravesen Madre mía Cantía de cosas, ¿no? Pero sin embargo El daño es pocho, ¿no? 970 Oye, ador A ver esto Qué guapo, en verdad, ¿eh? Daño de corrosión Voy a dar daño de corrosión Que es el daño de la granada, tío Ya he perdido la resurrección Qué rabia, tío Qué coraje, en verdad Full injusto, ¿eh? Pero Deja de dogearme, por favor Oh, el daño de área, ¿no? Al hacer un crítico Qué lindo eso ¿Eso qué coño es? Torre de fuego más 6 Dios bendito Ah, que es un arma melee Me la va a llevar Quiero probarla Coño, ¿lo que pega esto? Cargado de lujo Dámelo Todos los enemigos matados en 7 metros Soltarán el doble de cobre Vale Lo de los 7 metros Yo no lo acabo de entender Te lo prometo, ¿eh? Eh... Está... Un poco roto este Au No está un poco rota la espada esta A ver, entiendo que Entiendo que tienes que ponerte a melee ¿Sabes? Y eso es un riesgo ¡Loco! Es un riesgo tremendo ponerte a melee Pero pega que alucinas Alas de asalto Un nuevo arco Un nuevo arco, papi Mira Alas de asalto más 6 Relámpago Tras lo que son objetivos Lanzarán 3 flechas adicionales a otros enemigos Y todas tras el objetivo inicial Hostia, recarga más rápido y todo, ¿eh? Está guapa ¡Suscríbete al canal! Joder con los farolillos ¡Basta! Tengo un serio problema con los críticos, ¿eh? ¿Quién queda? ¡Olé, ¿no? Me gusta pegar críticos Toma Mientras te mueves Cuanto más rápido te mueves Menos daño recibes Está mal Está mal ¿Qué me dispara? ¡Ah! ¡Coño de la madre! Vale Más 500 Vale Transona granada de humo 30 de escudo Una carga más Coger a los enemigos 2 segundos más Bien Quiero llegar al boss A ver cómo es el boss de este nivel Me va a matar seguro Pero bueno Ah, que estos son oleadas Coño Coño Cuarta oleada Ahí hay un cofre, ¿no? Sí Ya Ah, una última Tiburón blanco Coño, estoy fallando todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo moverme? ¿Que no puedo disparar? Ah, que me quedé sin munición No te puedo, puto creer No te puedo creer Me quedé sin munición y me quedé pilladísimo, tío Me quedé sin munición y me quedé como pillado Sin saber qué hacer Y me explotó el farol en la boca ¡Qué pena! Joder, íbamos increíble Íbamos increíble, chaval Un nivel más y desbloqueamos a Kim Yang Ah, no, mentira Al 30 desbloqueamos más talentos Vale, voy a darle algo barato 35, 50, 35 25 Vale, ¿qué es esto? Tienes la probabilidad de conseguir el doble cuando recoges cobre Compro objetos a menor precio en el vendedor ambulante Aumenta el daño de arma cuando se usan rifles Aumenta la capacidad del cargador cuando se usan armetralladoras Aumenta la probabilidad de disparo con suerte cuando se usan inyectores Aumenta el crítico cuando se usan rifles francotirador Vale, ¿y con arcos? Supongo que se considera esto, ¿no? ¿Esto qué es, por cierto? Daño, no, radio de granada de humo Hostia, es caro, ¿eh? Pero merece la pena 10 por ciento de probabilidad de que algunos monstruos grandes suelten bollos Permite el arma con inscripción Géminis Para aparecer en la aventura Se activa cuando dos armas tienen la misma inscripción Géminis Y es muy poderosa Ok El tiempo hasta la muerte cuando te derrotan Aumenta el tiempo hasta la muerte cuando te derrotan No entiendo ¿Puedo resucitar de alguna forma? Aparte de la primera resurrección Recibo menos daño Joder, tío Qué buena run iba, ¿eh? Con el arco Ah, tío Esa era la run Qué pena Haber muerto con el gusano y perder la resurrección me ha jodido Pero bueno Cuatro habitácoras, ¿eh? Dios, todos los pergaminos nuevos Y todavía hay un montón por descubrir, ¿no? Me faltan un montón de pergaminos todavía por descubrir Chicos, espero que os haya gustado Está impresionante Nos vemos Chao No Shall breaks Cosa Más Más De Reposir No 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 Gracias por ver el video.